Una persona que tenía mi misma ética, una persona que también estaba dispuesta a trabajar duro, tenía ese ímpetu que yo tenía y era una persona que no se iba a rendir tampoco hasta llegar a ser el gancho de fela de los Yankees de Nueva York. Desde que nos conocimos, todo fue perfecto, todas eran alegrías, todas eran victorias. De hecho, el año que comenzamos a salir, los Yankees quedaron campeones de la Serie Mundial en ese año, no sé si muchos de ustedes lo recuerdan. Y yo tenía mi carrera exitosa como abogada de Puerto Rico. Decidimos casarnos y todo seguía perfecto, yo sentía que vivía en un cuento de hadas. Todo me estaba saliendo tal y como yo lo había planeado. Ahí pueden ver una foto de la boda, cuando ganaron la Serie Mundial. Luego de eso, salí embarazada de mi primer hijo, que se llama Jorge Luis, igual que su papá. Y el día que nació Jorge Luis, ese fue el día que mi vida cambió para siempre. Fue la primera vez en mi vida que yo conocí lo que era el amor puro, el amor incondicional, el amor de madre. Porque antes de eso, solamente había tenido que pensar en mí y en las cosas que yo quería. Ahora, cuando Jorge nació, nos dimos cuenta que tenía una malformación en la cabeza. Así que tuvimos que llevarlo al doctor. Y el doctor solamente con una mirada me dijo... Lamento decirle que su hijo tiene una condición que se llama craniocinoptosis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta condición antes? Sí, yo tampoco. Jamás había escuchado lo que era esto. Y le pregunté al doctor... ¿Pero qué es esta condición? ¿Qué significa esto? Y ahí estaba yo con mi hijo en mis brazos en la oficina del doctor. Y me dijo, señora, tome asiento. Ahí me senté con Jorge en mis brazos. Y el doctor me dijo, tiene craniocinoptosis, pero no se preocupe. Que nosotros le vamos a hacer a Jorge una cirugía. Ahí quedé fundida en la silla con pones en los brazos. Y doctor, ¿cómo es esta cirugía? Pues le vamos a tener que abrir la cabeza de lado a lado. Quitarle la piel, quitarle los huesos, cortarlos en pedazos y ponérselo otra vez como si fuera un rompecabezas. Ahí tengo que admitirles que fue la primera vez en mi vida que se presentó algo que yo no podría controlar. Imagínense que le digan que su hijo, lo más que uno quiere en todo el mundo, tiene que ser sometido a algo así. Y la otra realidad es que no hay palabras para describir el dolor que uno siente como madre. Porque es un dolor que les confieso que es, que le duele a uno hasta los huesos. Y en ese momento mi mente se fue a un lugar bien oscuro. Y me hicieron muchas preguntas. La primera pregunta fue, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y la segunda pregunta, que era la más importante y que fue la que quizás me debías hacer primero, fue, ¿qué puedo hacer yo para salvar a mi hijo? Inmediatamente pensé en la lección de mi madre. ¿Puedo trabajar duro? Pero no. Esta vez no me mencionaba. Aunque yo trabajaba duro, yo no podía quitarle a mi hijo esta enfermedad. Y les confieso que hubo un momento que yo no sabía qué iba a hacer. Porque era la diferencia en la vida que era algo que yo no podía controlar. Entonces dije, bueno, si esto es lo que me ha tocado en mi vida, aunque mi hijo me dure tres meses, seis meses, nueve meses, yo me voy a asegurar que mi hijo tenga los mejores nueve meses de su vida. Y así, tuve que esperar nueve meses a que Jorge pudiera tener su primera cirugía, porque el cráneo tenía que estar lo suficientemente fuerte, y él también tenía que estar suficientemente suerte para pasar esta cirugía. Y la noche antes de la primera cirugía, ya puse a Jorge en su punita, y fui a bañarme, y ahí cuando estaba en la ducha, caí de rodillas. Porque ya no podía volver más, antes de eso no había querido llorar. Siempre había querido ser una mujer fuerte y nunca había querido llorar. Y ahí cuando estaba en la ducha, caí de rodillas, y dije, Dios mío, si mi hijo sobrevive la primera cirugía, yo te juro que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, no solamente por mi hijo, sino para ayudar a otras personas que estén pasando por cualquier situación difícil. Y así, al otro día, llevamos a Jorge a su cirugía, que fue la primera de nueve cirugías que tuvo. Prácticamente una cirugía a la mano. Pero ¿saben qué? Luchamos. Sacamos a Jorge adelante. Creamos una fundación para ayudar a otros niños que también están afectados por esta condición, que fue lo que vieron que nos reconoció el presidente Obama en el 2011 por el trabajo que hemos hecho. Y esto fue lo que le dio a mi vida un sentido. Lo que le dio a mi vida un propósito. Y si no fuera por esta condición de Jorge, yo hoy no estaría aquí con todos ustedes. Entonces, ustedes se deben estar preguntando. Pero Laura, eso es lo que te pasó a ti. Eso quizás no me pasaría a mí. Yo no tendría la fuerza para seguir adelante. Yo no tengo un equipo que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer o para superar las crisis que tengo en mi vida. Pero ¿saben qué? Todas las crisis que pasamos pueden superarse en la vida. Y uno tiene que preguntarse ¿Cómo yo puedo superar cada crisis y cada obstáculo que se me presente en mi vida? Y por eso es que hoy yo vengo a presentarles a ustedes cuatro sencillos pasos que ustedes pueden seguir cada vez que tengan un obstáculo que le impida a ustedes conseguir sus metas. Porque esta fue mi crisis. Pero la de cada uno de ustedes puede ser diferente. Y uno nunca se puede sentir. Entonces, el primer paso para superar cualquier crisis que se le presente en la vida. Uno tiene que mirar la situación y tiene que aceptar la realidad. Hay que ver las cosas a veces en blanco y negro. Uno tiene que ver los hechos como son. No puedes hacerte la víctima. No puedes dejar de llevar a veces solamente por los sentimientos. Nosotros tenemos que usar la mente y nunca nos podemos rendir. Siempre hay una manera. Siempre hay una puerta que nosotros podemos tocar. Y si esa puerta se nos cierra, abrimos la ventana o hacemos algo, pero seguimos tratando. Nunca, nunca nos podemos rendir. Luego de que ustedes acepten su realidad, ya tienen claro lo que está pasando. Después de ese momento, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar apasionadamente para mejorar las circunstancias. No se trata de que la noche a la mañana todo va a cambiar. Pero si nosotros ponemos empeño, ponemos esfuerzo, ponemos trabajo, ponemos dedicación, le damos lo mejor de nosotros, nosotros siempre vamos a poder mejorar las circunstancias. Puede ser que la situación no cambie de un día para otro. Puede ser que las cosas vayan cambiando un poquito a poco. Pero cada vez que ustedes tienen un logro, por pequeño que sea, ese logro va a ser la motivación que ustedes necesitan para seguir adelante y seguir cada día logrando más y más y más. Les cuento que mi primera charla, así en público, fue para hablar de la condición de Jorge. y yo llegué con mis notas, me paré atrás del podio y la verdad que estaba sumamente nerviosa porque hablar en público es el miedo más grande que existe en el mundo. Me paré con mis notitas, comencé a leer, creo que ni siquiera miré hacia adelante y lo que hacía es lograr. Ni siquiera pude terminar de esa vez la conferencia. Ya voy 15 años más tarde, adiós el podio, adiós las notas, vamos a hablar del corazón y vamos a llevar ese cantar. Cuando uno habla con el corazón y uno ama lo que hace, eso nos lleva al tercer punto. Eso va a inspirar a las otras personas a que ellos voluntariamente quieran unirse a tu equipo, quieran unirse a tu causa y quieran trabajar contigo para mejorar no solamente tus circunstancias, sino las circunstancias de la sociedad y de todo lo que nos rodea. Y finalmente, pienso que es bien importante que nosotros entendamos que como seres humanos no se trata solamente de las ventas individuales. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en las generaciones futuras y tenemos que ser en nuestra responsabilidad, ser una influencia positiva para todo el mundo. Yo les garantizo que sí, ustedes siguen estos cuatro pasos, uno, dos, tres, cuatro. Ustedes van a empezar a ver los resultados inmediatamente y van a tener una nueva adicción que va a ser la adicción al éxito. Así que, tratan estos cuatro pasos y cuando vayan a hacerlo, antes de eso, tienen que pensar qué es lo que ustedes en realidad quieren en la vida. Piensen quién yo quiero ser. qué es en realidad lo que yo quiero hacer y qué es lo que yo quiero tener. Cuando uno tiene todas esas cosas claras, es mucho más fácil llegar a conseguir la meta porque uno sabe exactamente qué es lo que uno quiere y estás así como enfocado, luchando, siguiendo siempre adelante hasta que logras lo que tú quieres. y ahora me habían pedido en mi presentación tuviera un mensaje especial para todas las mujeres que estén aquí conmigo. Así que yo quiero que todas esas mujeres se pongan de pie por favor. I want all women to stand up, please, because they asked me to deliver a special message for all the women here today. I want you ladies to breathe in really, really easy and exhale three times on my count. Okay? Breathe in and I want I want to hear you. Exhale breathe in exhale one last time with all your strength and you when you exhale I want you to exhale all the negative energy out of your body. Okay? Let's exhale one last time. Exhale hold it release and now I want you to close your eyes and put your hand in your heart. I want you to feel your heart beating and I have a very special message for all of you ladies out there. con la mano en el corazón quiero que cierren sus ojos y por favor escuchen este mensaje. Hoy en día como mujeres tenemos muchas oportunidades que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías y generaciones anteriores no tuvieron. Nosotras tenemos que aprovecharlas para darles este ejemplo a las generaciones futuras y no se trata de ser la super mujer o la mujer perfecta, se trata de que cada día ustedes luchen por ser la mejor versión de sí mismas y hagan lo que se sienta bien en su corazón. y otra cosa chicas en la vida todo tiene su momento hace 15 años aunque yo quisiera no podía estar haciendo lo que estoy haciendo ahora hay que tener las prioridades claras y en las situaciones difíciles hay que despertar esa herrera que nosotras tenemos dentro para salir adelante para luchar y para alcanzar el éxito en la vida así que ahora quiero que con el corazón en la mano todos ustedes repitan conmigo cuando yo diga tres yo creo en mí we're repeat that when I say one two three I want you to say I believe in me ok una dos y tres I feel in me un aplausos un para todas las mujeres y otra otra chica más tardecito voy a estar con ustedes en la tienda con mi libro la dieta mental tengo varios libros pero ¿por qué traigo este libro a esta conferencia? como seres humanos nosotros tenemos que aprender a controlar la mente y por eso es que yo los invito a todos ustedes a que hagan una dieta mental nosotros tenemos que deshacernos de todos los pensamientos negativos de las personas tóxicas y de todas esas cosas que a ustedes no le golejan todos lo que ustedes crean en su mente va a ser ese motor que la va a impulsar cada mañana a salir a trabajar o hacer las cosas que ustedes quieran hacer en la vida por eso quiero crear esta dieta mental para que ustedes estén positivas enfocadas y siempre con esa visión de éxito en la mente bueno así que a los pensamientos negativos vamos a decirles adiós y pai a nivel de chido como quiero decirles todos los idiomas que tenemos aquí de todos los de países y vamos a darle la bienvenida a una nueva mentalidad y actitud de campeón ahora quiero invitar a todos los latinos que están aquí enfrente a que suban conmigo a la tarima y en especial a el doctor Herminio Nevarez y a Juan Rosado y a todos los latinos vengan a la tarima porque quiero que me ayuden a despedirme con un baile de celebración porque hoy es un día para celebrar que estamos aquí unidos que estamos luchando cada día por nuestras metas así que yo quiero darles las gracias por su atención y entre abrazos y besos que venga la música y yo lo pueda estar viendo un poquito más tarde firmando el libro compartiendo con ustedes tomando las fotos de la dieta mental así que si no tienen la música nos vamos a ir a un poquito con Juan de Antonio espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y los llevo a todos en mi corazón gracias